A través de nuestros micrófonos integrantes del Grupo de Damas Voluntarias Cruz Roja, Delegación Chignahuapan, van a conocer cuánto fue lo recolectado para su primer bazar con causa. Veámoslo a continuación. Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Yo soy María del Carmen Guevara Ramírez y soy coordinadora local de las Damas Voluntarias de la Delegación Chignahuapan. Gracias, mi nombre es Carely Mora, también soy parte del Grupo de Damas Voluntarias Delegación Chignahuapan y estoy a cargo de la coordinación de medios. Gracias por este espacio, yo soy Laura Prieto, soy parte de las Damas y colaboro como en todos los asuntos de recolección, separación y en este caso en el bazar estaremos presentes. Así es, mira, hemos tenido muy buena respuesta por parte de instituciones educativas, de la ciudadanía, con sus aportaciones y donaciones. Todavía no cerramos como tal, estamos recibiendo estas prendas o lo que quieran donarnos hasta el día sábado por la mañana. Lo pueden hacer directamente viniendo a la delegación de aquí de Chignahuapan en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche o también nos han escrito a través de las redes sociales directamente en donde nos dicen que tienen algunas donaciones por hacernos y nosotras nos encargamos de ir por ellas directamente. Afortunadamente en estos días en donde hemos hecho promoción, publicidad para este bazar, hemos tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. Así es, estamos muy entusiasmadas porque pues es nuestro primer evento y esperamos pues que la gente nos pueda acompañar, invitarlos a que este domingo 23 de junio nos acompañen a partir de las 10 de la mañana en las canchas de básquetbol en Loma Alta, hacerles la invitación para que si no nos pudieron donar en especie, pues ahora se acerquen con nosotras a comprar pues parte de lo que vamos a estar ofertando ese día. Mira, tú sabes que un bazar pues es, todo es económico, entonces vamos a tener cosas a partir de los 10 pesos en adelante, entonces visítenos y de verdad que su aportación va a ser muy valiosa y como siempre lo decimos, todo va sumando. Así es, precisamente el día de hoy estamos aquí parte del grupo de las que conformamos las damas voluntarias, estamos haciendo la selección y efectivamente, o sea, tenemos ropa desde bebé, desde meses hasta mujeres, niños, adolescentes, juguetes, de todo. Entonces ahorita estamos haciendo como que la recopilación, la separación, estamos en ese proceso, pero sí vamos a tener de todas las edades. Pues eso, que nos acompañen el día domingo, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana. Todavía en estos días, pues vamos a estar recolectando, pues las donaciones que la ciudadanía nos quiere hacer. Estuvimos visitando las instituciones educativas, en donde, bueno, por días nos fuimos organizando para hacer la colecta de cada una de las donaciones. Y pues los esperamos el día domingo. Los esperamos en el primer bazar.